... Hoy en Vale Todo, anuncia en congreso al Brangus para noviembre, siglos afectados por la importación y para poner el clima adecuado en este programa nos visita un meteorólogo. Tiene un caballito, mándelo a pastorear y prepárese para lo mejor de la vida que es el fin de semana. Son momentos extraordinarios donde uno disfruta de la familia, pasea o duerme o descansa y todas esas cosas... Y tiene una lista de cosas así, de cosas que se pone para hacer por el fin de semana y que nunca se hace. Hasta que llega la tristeza del domingo a la tarde, viste que el domingo a las 6, 7 de la tarde... Ay, sí, 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 y uno empieza a extrañar los feriados de los lunes. Pero bueno, hoy es viernes, hoy es viernes. Todavía tenés una semana para participar, vos no, la gente, tiene una semana para participar del concurso de merienda criolla. Sí, 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 no vas a poder en esta oportunidad. Pero bueno, en este horario no vas a estar merendando, pero dentro de un rato, cuando empieces a merendar, podés sacar la foto de tu merienda y mandarla a las redes sociales de Chacra y participar por el kit de merienda criolla. Que te recordamos, una pava eléctrica y una churrera que nos dio Muñoz Hogar muy gentilmente para nuestro programa. Y que estaremos sorteando el viernes que viene acá en el marco de La Rural. Muy bien, con la escribana y todo, ¿no? Y urna y sacamos... Sí, sí, vamos a hacer todo, sí, sí, sí. Me encantan los concursos. Bueno, señoras y señores, vamos a la primera nota de hoy. Del 2 al 16 de noviembre va a tener lugar en Jesús María, en Córdoba, el Congreso Albrangus. Albrangus es la asociación latinoamericana de Brangus que ha tomado mucho impulso con la participación en un comienzo de 8 países, ahora son 10, cito algunos, Panamá, México, Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina. Bueno, mucha genética Brangus tiene unas grandes aspiraciones de multiplicar la raza por toda América, digamos, teniendo en cuenta que el futuro de la carne en el mundo es irreversible. Es muy buena perspectiva para la carne argentina y en todo caso para una raza que tiene una gran difusión. De esto nos habla el doctor Martín García Fernández, quien es vicepresidente de la Asociación Argentina de Brangus y presidente también del Foro Argentino de Genética y nos va a hablar un poco de todo eso. Este año, además de la ganadera y otras actividades que ya son habituales de la asociación, se viene también el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Brangus, Albrangus. Sí, señor. El primer Albrangus fue en 2012, en Corrientes, te acordarás. Y después fue por todos los países y ahora vuelve a ser en Argentina. Este año lo vamos a hacer en Córdoba, en Jesús María, con una participación enorme de extranjeros. Estamos muy, pero muy conformes. Estamos trabajando en conjunto en cosas que no son frecuentes, como la evaluación genética. Hoy la evaluación genética de todos los países, por lo menos gran parte, se hace en la Universidad de Buenos Aires con el equipo del doctor Cantet. Hoy podés comprar un toro nacido en Paraguay, en Uruguay, en algunas cabañas de Brasil, en Colombia o aquí y en Bolivia y poder saber cuál es mejor con la información genética que contamos. Y estamos consolidando lazos para trabajar. En noviembre va a ser en Jesús María esta reunión que esperamos que venga mucha gente. Así que qué mejor para festejar los 40 años que trabajar. ¿Concretamente en qué fecha es noviembre? Ay, como siempre, las fechas a mí no me son fáciles. Hay tiempo y vamos a seguir hablando. Creo que es alrededor del 15 de noviembre, pero la sede final de la exposición de animales y todo va a ser en Jesús María, previo a una gira para extranjeros, para mostrarles cabañas y demás. Pero simultáneamente se trabaja en mesas con jóvenes, con las distintas comisiones directivas, apuntando a crecer en Latinoamérica, que es el primer paso para el mundo y tenemos todo para hacerlo. Qué bueno que varias cosas vayan en paralelo, como es las enseñanzas a los chicos que me hablabas de las escuelas agrotécnicas, la cuestión técnica a un nivel mucho más alto, la reunión con los extranjeros, todo en paralelo rumbo a un punto final que es común. Bueno, hay una consigna que dicen en el gobierno y que creemos que es cierta, más allá de las dificultades, que hay que ganar productividad. ¿Cuál va a ser la revolución si llegas en serio o productiva en la Argentina? Que cada una de nuestras actividades seamos más productivos, podamos achicar costos, podamos producir más por unidad de superficie a menor costo y todo está emparentado, son pequeños pasos que hay que dar en todo a la vez, mover esos engranajes, porque lo hemos hablado mil veces, nadie espera por nosotros en el mundo, nadie, nada. Todo lo que hay que hacer es en base de esfuerzo, es en conseguir protocolos de integración, protocolos comerciales donde hay que ceder y hay que conseguir. Se está trabajando muy bien, por primera vez en la historia nos recibe cada dos o tres meses el presidente de la nación a sentarnos en la mesa de carnes y discutir y debatir puntualmente sobre las cosas que hay que mejorar. Es difícil, es muy difícil, tenemos dificultades miles, pero hay que entender que no hay milagros, no va a llegar de la nada, todo va a ser en base a trabajo, hay que ser competitivos. Entonces estos que estás nombrando son pequeños pasos que dentro de nuestra estructura podemos hacer con ese sentido. Bueno, muy bien, un evento muy importante, el Congreso de Albrangus, ahí se van a debatir muchas cosas, van a venir muchos productores, representantes de toda América y ahí seguramente estaremos cubriendo esos eventos para transmitírselos a ustedes. Así esperamos. Bueno, Albrangus ya arranca la semana que viene junto con todas las otras razas acá en la rural, con sus juras y sus grandes campeones, así que también estaremos pendientes de eso. Y el miércoles viene el remate a la noche en una gran cena show, donde se van a alcanzar seguramente precios altos como acostumbran a dar. Ajá, bueno, esperemos. Bueno, y ahora vamos a conocer a nuestro invitado que parece que nos trajo el sol, además de venir él, así que vamos a presentarlo de esta manera. Nuestro invitado de hoy nació en Mendoza, es primogénito, luego fue primer sobrino y también primer nieto. Hizo la primaria en Paraná, a donde fue a vivir cuando tenía ocho años. Estudiaba en la Universidad Nacional del Litoral cuando ganó una beca para estudiar meteorología y se radicó en Buenos Aires. Se casó, tiene tres hijas y es abuelo. Todo esto, dicho así de rápido, nos hizo pensar que su currículum profesional iba a entrar en este breve perfil de presentación. Pero no. El hombre es muchas cosas, además de meteorólogo, licenciado en ambiente, gestión de riesgo, doctorado en geografía, divulgador científico, especialista en hidrometeorología, miembro de varias instituciones internacionales relacionadas con el cambio climático y más. Dice que su primer trabajo por el cual le pagaron fue el de mago y esto podría explicar todo lo que dijimos antes. Pero no, no fue magia. Señoras y señores, con nosotros el señor Mauricio Norman Saldívar. Mauricio, bienvenido, bienvenido, que trajiste el sol acá a Palermo. Lógicamente, aparte de ayer lo habíamos dicho, que a partir de hoy el tiempo mejoraba acá en la rural. Así que muchas gracias por la invitación, Roberto. Por favor. Bueno. Tengo que traer un meteorólogo. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero sobre todo, porque a mí siempre me causó mucha curiosidad, cómo se decide uno estudiar meteorología, porque uno piensa, ah, llueve, no llueve, viento, no viento, y como que se acaba ahí, digamos. Y profundizando un poquitito, uno se da cuenta que es una ciencia inmensa, muy compleja, y que requiere de muchas disciplinas adentro de la misma ciencia. ¿Cómo empezaste vos? Lo mío fue por casualidad. Estaba estudiando ingeniería en recursos hídricos en Santa Fe. Yo viví de chico en Paraná, hice la secundaria y la universidad en Santa Fe, y me enteré que había becas, que el Servicio Meteorológico Nacional tenía déficit de meteorólogos, o ya, más o menos lo que pasa ahora, y entonces ofrecieron 60 becas en todo el país, 31 años, 30 becas al año siguiente. Me presenté y gané una de las 60 becas, así que me vine a estudiar acá a Buenos Aires, y ahí comenzó mi romance con la meteorología, porque realmente me ha apasionado permanentemente y le doy muchísimo a esta carrera. Sí, ¿y seguís estudiando? Sí, en realidad ya no tanto estudio meteorología, hago solo cursos de actualización o tareas relacionadas con eso, pero estoy orientado a otro ámbito, que es el de la gestión del riesgo de desastres. Esa es mi preocupación mayor. O sea, con la meteorología uno puede conocer la probabilidad de que ocurra un desastre. Con la gestión del riesgo lo que estoy tratando de hacer es prevenir que ese desastre no ocurra. O sea, que es como una visión más holística de todo. Ahorita, presumo que la tecnología, has visto, digamos, todo el progreso tecnológico, o buena parte del progreso tecnológico, imagino, decía, que eso debe haber ayudado muchísimo a los meteorólogos, a la gente de tu profesión. Sí, allá en el viejo Canal 7, no, tenía que decir eso, porque siempre cuando se empezó a hablar así, de cosas viejas, pero yo me recibí en el año 86. Y en el 86 no había ni teléfonos celulares, ni fax, ni computadoras, o sea, computadoras accesibles. Claro, sí, sí, sí. No había nada de eso. Y recuerdo que, ¿vieron esas películas de, por ejemplo, la gran depresión en Estados Unidos? Que los tipos que manejaban esas tiritas de papel perforadas, las leían y se tiraban al vacío porque habían visto que sus acciones bajaban. Bueno, nosotros en aquel momento leíamos y perforábamos, yo sabía leer esas tiras de papel a través de radio teletipos. Miren lo que estoy hablando. Sí, sí, sí. Y después llegó el tiempo del mimeógrafo. No había fotocopiadoras, era bastante caro la fotocopiadora. Así que utilizábamos mimeógrafos. El boletín del Servicio Meteorológico Nacional, lo hacíamos, una impresión tipo imprenta con un mimeógrafo, era una cosa que necesitaba un montón de gente para hacerlo. Y es más, recuerdo en el año 86, yo comencé a trabajar en un diario, el diario El Litoral de Santa Fe, y hace poquito vi el recorte de mi primer o segundo trabajo. Yo lo dibujaba a mano, la nubecita, con una ruptura y muy grande. Ah, bueno. Era totalmente... O sea, terminabas de dibujarlo y ya cambiabas el clima. Pero sí, realmente la tecnología cambió. Después, ya con la llegada a la computación, primero, la información meteorológica se hizo mucho más accesible. Yo volaba a la Antártida con los aviones que iban, con los hércules que iban a la Antártida. Y en aquel momento conseguir información meteorológica era totalmente difícil. Escuchamos radio, radio Pacheco acá en Buenos Aires, que retransmitía los partes meteorológicos del Servicio Meteorológico Argentino, radios de Chile, para tratar de tomar información. Y la información era totalmente escasa. Ahora, con Internet, con celulares, con todo eso es totalmente fácil. Y lo que antes tenía gran parte de incertidumbre, precisamente por la colección de la información que necesitaba yo para hacer el pronóstico, eso ahora cambió. Y realmente ha hecho que tanto la información meteorológica se le da a la gente como los pronósticos meteorológicos hayan mejorado su calidad enormemente. Eso también explica el gran boom de los meteorólogos a partir del año 2000. Los meteorólogos en los medios, porque los pronósticos fueron cada vez más precisos. Llegar a la gente con la información meteorológica fue cada vez más fácil. Se abarataron las comunicaciones, llegó Internet, se abarataron las computadoras personales. Y antes lo que necesitaba tú una infraestructura, no sé, de computadoras que ocupaban una habitación completa, ahora lo hago inclusive en el teléfono celular, no necesita más que eso. Con la ciudad de Mauricio se garantiza un alto grado de certeza en el pronóstico, que incluso puede ser más extendido, como se dice ahora, que antes. Exacto, mira, cuando yo me recibí en el año 86, la precisión de los pronósticos a 48 horas es la misma que hoy tenemos a 7 días. Ah, mira vos. Claro. Sí, sí, sí. Eso por las mejoras en las comunicaciones, por las mejoras en la capacidad de cálculo, por el abaratamiento de esas dos herramientas que son fundamentales para el meteorólogo. Primero, la comunicación y la computadora. Y después la facilidad con que uno llega a la gente, la comunicación ya no entendida como un sistema de transmisión de información, sino expresarla o comunicarla al oyente. Una cortita antes del corte que nos están pidiendo una tanda. ¿Es la meteorología ciencia de la atmósfera solamente o también con los hechos de la Tierra como terremotos y otros eventos que ocurren de la Tierra para adentro? Se lo contesto después de la pausa. Bueno, cómo no, se la dejo picando. Listo, gracias. Ya lo dijo Mauricio. Vamos al corte. Con Husser Plus en trigo y cebada, controlá a Benafatua y Raygras con la mejor relación costo-beneficio. Con Husser Plus descubrí el plus del éxito. Husser, 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 Husser. Si es fallar, es bueno. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Acron, Gran Max. Tecnología Acron para los ganadores del campo. Acron, Gran Max. Gran diseño, gran capacidad de trabajo, gran velocidad de descarga. Acron, Gran Max. Velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Para obtener el máximo rendimiento y calidad en trigo, hay que darle al cultivo soluciones precisas. Aplicando SolMix, el trigo recibe la más eficiente fertilización de base para crecer sano, fuerte y parejo. Y cuando el cultivo está más avanzado, se complementa su nutrición con foliarzol U, reforzando el contenido de proteína en grano. BUNGE Balanzas Hook Sociedad Anónima es una empresa argentina que nace con una misión. Desarrollar productos de excelencia para brindar servicios de pesaje a la actividad agropecuaria, forestal, minera y a la industria. Balanzas Hook Una nueva impronta con la identidad PLA Nueva pulverizadora MAP3 Supera tus expectativas Jornada, campo del IPCBA enseguida entre ríos, ciclo completo para consumo interno y exportación. Jueves 2 de agosto, establecimiento Los Pibes, Ruta Provincial 35 a 6 kilómetros del cruce con Ruta Provincial 32. Participa el INTA, entrada gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipsba.com.ar o al 011-5353-53-5090. Historia y crecimiento Investigación y desarrollo Nuevas tecnologías Nuestros clientes, nuestra principal prioridad Apache, sabemos de campo Seguimos acá con Vale Todo en el marco de la exposición rural, en este horario especial que tenemos. Y la consulta me quedó picando. Claro, no me preguntarás. Sí, lo que sucede, digamos, el meteorólogo se ocupa solo de lo que sucede de la atmósfera para arriba y qué pasa con lo que sucede de la tierra para abajo. Hasta no hace mucho tiempo el Servicio Meteorológico Nacional era responsable, no solo de lo que pasaba en la atmósfera, sino también de los sismos, hasta que esa función le fue delegada después a lo que es el INPRES, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica. También la meteorología y en nuestro país se ocupa de lo que es los campos magnéticos, el servicio meteorológico era el responsable, no sé si lo sigue siendo todavía, medir el campo magnético terrestre y hacer cartas de navegación basado en ello. Pero hay que hacer una diferencia entre el meteorólogo profesional que trabaja en la meteorología, que se tiene que ocupar casi exclusivamente de lo que sucede en la atmósfera, con el meteorólogo que comunica, aquel que trabaja en los medios. En particular yo soy periodista científico. Por deformación profesional siempre trato de buscarle la vuelta o la explicación a fenómenos que no están íntimamente o directamente relacionados con la meteorología. Pero, por ejemplo, la relación entre las lluvias y la superficie nos dan inundaciones, entonces también hay que conocer un poquito de todo eso. Pero particularmente yo pienso que tu pregunta va relacionada con el tema de los volcanes, los eclipses y todo eso. Si pronosticás un clima a 7 días, ¿cuánto se puede prever y pronosticar? Y si es que le corresponde al meteorólogo un sismo, una eventual erupción, un... No, no, no. Lo que podemos hacer es, como somos comunicadores básicamente, aquellos que trabajamos en los medios, porque el meteorólogo que trabaja en el servicio meteorológico no te lo va a hacer, pero los que trabajamos en los medios por la misma posición que tenemos. El meteorólogo que está en un medio es prácticamente el periodista científico que tiene ese medio permanentemente. Seguro. Hay pocos medios que tienen periodistas científicos, lamentablemente, en nuestro país. Entonces nos encargamos de explicar eclipses, erupciones, todas cosas raras. Y yo recuerdo, para cortito, hace unos como 6, 8 años atrás, a eso de las 2 de la mañana, hicimos casi 6 puntos de rating en TN, transmitiendo a la madrugada un eclipse de luna. O sea, la gente veía en el televisor algo que abriendo la ventana y asomándose lo podía ver, pero mucho mejor de lo que se lo podíamos mostrar nosotros. Pero bueno, esas son las cosas que te muestran que el valor agregado de la explicación o otras cosas le atrae a la gente. Por eso, muchos meteorólogos o muchos comunicadores meteorológicos, porque no todos los meteorólogos que presentan el tiempo en la tele o en la radio son meteorólogos. Claro, muchos son comunicadores que explican el tiempo. Bueno, también tenemos otros curritos, como dirían, por ahí, como para completar nuestra labor. Bien, ya que estamos en el marco de la exposición rural, y atando un poco lo que vos decís, de buscar explicaciones, de tener una visión mucho más científica sobre algunas cosas, que acá no solo está la cuestión genética, de hecho la exposición rural es un banco genético, también están los otros temas, que es la economía, que son las finanzas, que son las exportaciones, que son las importaciones, es decir, toda esta industria agropecuaria se nutre aquí en la rural de mucha información porque es la verdad que vienen muchos técnicos y muchos expertos. Entre esos temas que se tratan acá, nos va a hablar, creo que, el próximo entrevistado de Verónica, que tiene que ver con la importación de... Exactamente, bueno, el maquinaria agrícola pasa como pasa en todos los sectores de la economía, que cuando hubo apertura, hubo, digamos, ventajas para el que puede exportar, pero el que fabrica y tiene competencia de las cosas que vienen de afuera, tuvo que reacomodar su negocio para no perderlo o para no quedar atrás. Entonces, este fue el caso de Silos Mengo, que al no poder competir por precio con los silos de Brasil, que tienen, digamos, otros beneficios. Le buscó la vuelta al negocio y lo que hizo es, ofrece el servicio de llave en mano para la colocación de silos y servicio de postventa. Esto es una fábrica que está en Río Tercero, en Córdoba, y su propietario nos lo contó así. Reinventándonos un poquito porque se está sintiendo mucho, ya desde el año pasado fue muy fuerte, el tema de la importación de silos, entonces, viendo un poquito más, haciendo un poco más de atención en lo que es servicio de postventa, lograr el sistema de llave en mano en la planta de silos, hemos abierto algunos departamentos dentro de la misma empresa, como es la instalación eléctrica, los sistemas de hidratación que fabricamos, el desarrollo de ventiladores, y con un poquito de imaginación, hacerle un poco de frente al tema de las importaciones, que está muy, muy difícil. Estamos con un perfil de cliente que nosotros le hacemos el proyecto medida, como es el tema de los feedlots, de los crieros cerdos, pollos, después tenemos productores, tenemos acopiadores, hacemos algo en el puerto también, es como que es bastante variado y va mutando de acuerdo a las condiciones de cada sector. Se nota muchísimo eso, porque cuando el negocio del cerdo pasa a ser la estrella, se siente que los negocios van por ese camino y así va como mutando, digamos. Y bueno, ahora estamos en la expectativa por la movida que hubo de dólar, del salto que se produjo, fue que se enfriaron un poquito los negocios, la gente está en la expectativa, y sobre todo el tema de las líneas de crédito, creo que pasa un poquito por ahí. Nosotros todo el año pasado, 2017, el 70% de nuestras ventas fue por medio de crédito, que nuestro cliente llegó al banco, y ahora están prácticamente, hay líneas pero muy caras, y eso creo que fue lo que enfrió un poquito. Creo que si eso se mueve, se mejora, va a ser un año muy bueno, pero por ahora está como está. En el rubro nuestro, producir para exportar es imposible, y uno más o menos que conoce el tipo de fábricas de silos que hay en diferentes países, como España, Estados Unidos, Brasil, y los costos que tienen de materia prima, no solo costos, sino calidad de materia prima, nosotros, si vamos así, no tenemos ningún tipo de acceso al mercado externo. Entonces, me parece que si no nos empezamos a organizar entre nosotros lo que tenemos internamente, con los colegas, con los proveedores, ajustar un poquito, que también que el tema de la importación no sea tan libre, de alguna forma nos vamos a tener que defender, porque si no se va a complicar el mercado. La empresa hace tres años que viene invirtiendo en una nueva fábrica, en el Parque Industrial de Río Tercero, que estamos instalando 4.000 metros cuadrados, con todas máquinas nuevas, con sales granallados, salas de pintura, y algunas cositas innovadoras. Ese es el objetivo que tenemos para el año 2018, de poder reubicar y trasladarnos donde estamos, hacia la nueva fábrica. Y eso va a lograr también ser un poquito más competitivo por cuestiones de costos. Como siempre, esta nota está disponible en Infolink TV. Si querés compartirla, si la querés volver a ver, si sos un periodista amigo, un colega, y la querés poner en tu programa, en tu página web, la podés descargar, que es absolutamente gratuita y está disponible para todos. Muy bien. Mauricio, cuando estábamos viendo tu perfil al comienzo del programa, vi una foto que me llamó mucho la atención, que estás en una formación, con gente de Fuerza Aérea, supongo que es. Y nada, explícame primero esa foto y qué es lo que vemos, me lo voy a contar yo mejor. Bueno, mirá, esa foto es del escuadrón de A4 AR, son unos aviones que se compraron en la década del 90 para reemplazar a aquellos que se perdieron en la Guerra de Malvinas. Y ahí está todo el escuadrón, con el jefe del vicecomodoro en aquel momento, Codrington, en primer lugar. Y fíjense que todos los pilotos, que son los que tienen el mameluco, el mameluco ese en tonos verdes, tienen a los pies el casco. Detrás está alguien de blanco, es el médico del escuadrón aéreo, y detrás yo estoy con un mameluco azul. Sí. Y como todos llevaban un casco y lo pusieron al suelo, con el médico nos preguntamos, ¿qué ponemos nosotros en el suelo? Y si le prestan atención, a los pies del médico está el estetoscopio de él, y a los pies míos hay una bola de cristal, que yo la tenía en la oficina como para adivinar el tiempo, y muchas veces hacía algunos pases de adivinación para ver cómo venía la mano con la meteorología. ¿Y cómo te vio con eso? Muy lindo recuerdo. Ahí está, ahí se ve la bola de cristal a mis pies, y el estetoscopio del médico. Toda gente muy buena, muy... Fueron mis mejores años, los mejores años de mi familia, los que pasamos allí en San Luis, en Villa Mercedes. Y lamentablemente mucha de esa gente, por razones económicas, tuvo que dejar la Fuerza Aérea, y ellos son pilotos de aerolíneas civiles. Con lo cual la Fuerza Aérea perdió pilotos, con una formación increíble, y lamentablemente esa situación todavía el día de hoy se mantiene. Lamentablemente los sueldos en las Fuerzas Armadas son muy bajos en comparación a lo que es el mercado civil. Claro, claro. Para la misma actividad, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo fue tu experiencia en la Antártida? Vimos las fotos también, ¿y qué es lo que uno va a hacer a la Antártida cuando uno va como profesional? Bueno, mis primeros viajes comenzaron en 1989. Yo iba como tripulante de los vuelos LAN. Nada que ver con la aerolínea. LAN es porque era vuelo logístico antártico. Así se le llama. Y eran los Hércules C-130 que salían de Buenos Aires, íbamos a Río Gallegos, ahí establecíamos base y hacíamos cruces hasta la base Marambio. La base Marambio, en particular la Antártida, tiene una meteorología de cambios muy bruscos y radicales. Entonces, a bordo del avión iba un meteorólogo. Yo tengo más de 70 cruces hechos a la Antártida arriba de los aviones. Y era una responsabilidad bastante grande, pero era bastante entretenido hacerlo. Y, bueno, mi romance con la Antártida comenzó ahí, después estuve cuatro meses en la base Marambio, viviendo ahí. La verdad que también... ¡Qué experiencia, ¿no? Bastante divertido. Y eso que no es lo que es ahora. En aquel momento, si quisieran les cuento algunas cosas. Hacíamos el agua nosotros. Hacíamos el agua para beber. La derretíamos. Derretíamos nieve. Bueno, y otras cosas más que nos conviene contarlas. Porque era bastante difícil. Imagínense que acá tenemos cloacas, tenemos agua caliente. Y acá esas cosas no existen. Con una condición, además del ámbito en el cual estás, la protección del ambiente. Exacto. La contaminación. Hasta la década... A principios de la década del 90 se incineraban algunas cosas. Pero después se dejaron de incinerar. Claro. Entonces, el cuidado del medio ambiente tuvo un papel bastante más grande en cumplimiento del Tratado Antártico también. Gran responsabilidad de nuestro país. ¿Y qué se hace con la basura que se genera, digamos, de los alimentos, por ejemplo? Se trae de vuelta. De modo que no se descompone, ¿no? Con la temperatura no llega al proceso de descomposición como puede pasar en la ciudad. Pero nosotros había algunas cosas que las quemábamos en aquel momento. Eso ya está prohibido, ya no se hace más. Pero es como cuando uno entra a un parque nacional, si va a dejar algún residuo, lo tiene que sacar del parque y llevárselo. Seguro. Aquí en este caso es lo mismo. Bueno, yo quiero aprovechar, ya que estamos hablando de esto, para decirle a los amigos que nos están viendo que no es necesario ir a la Antártida para traerse la basura de vuelta. Exactamente. Tenga una bolsita en su auto, en su camión, en su vehículo, guarda los papeles de caramero, el chocolate, el papel que se suena a la nariz, lo mete en la bolsita y se la lleva de nuevo para su casa. ¿Sabe qué bueno y qué fácil es eso? Exacto. Es tema cultural. Ajá, absolutamente. Recuerdo mi primer viaje a Estados Unidos, yo era chico, y alguien que íbamos, era un contingente de chicos de Argentina, tiró un papelito en la ventana de colectivo. El colectivero paró el colectivo, nos retó a todos en inglés, nosotros. Y ahí entendimos que allá realmente tirar cosas en la ventana de un vehículo en movimiento está mal visto y no lo hacen porque en algún momento los sancionaron de alguna manera o con algún reto o con alguna multa económica, porque allá les ponen multas. Y acá no se hace, y uno continuamente va en el auto y ve que la gente arroja cualquier cosa por la ventana del auto. Hacemos un corte, vamos a darle lugar a la parte más importante de este programa, que son los mensajes de nuestros anunciantes, y mientras juntamos los papelitos volvemos enseguida. Con Husser Plus en trigo y cebada, controla avena fatua y raygras con la mejor relación costo-beneficio. Con Husser Plus descubrí el plus del éxito. Husser, 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 Husser. Si es FIER, es bueno. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Acron, Gran Max. Tecnología Acron para los ganadores del campo. Acron, Gran Max. Gran diseño, gran capacidad de trabajo, gran velocidad de descarga. Acron, Gran Max. Velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Para obtener el máximo rendimiento y calidad en trigo, hay que darle al cultivo soluciones precisas. Aplicando SolMix, el trigo recibe la más eficiente fertilización de base para crecer sano, fuerte y parejo. Y cuando el cultivo está más avanzado, se complementa su nutrición con foliarzol U, reforzando el contenido de proteína en grano. Bunge. Balanzas Hook Sociedad Anónima es una empresa argentina que nace con una misión. Desarrollar productos de excelencia para brindar servicios de pesaje a la actividad agropecuaria, forestal, minera y a la industria. Balanzas Hook. Una nueva impronta con la identidad PLA. Nueva pulverizadora MAP3. Supera tus expectativas. Jornada. Campo del IPCBA enseguida entre ríos. Ciclo completo para consumo interno y exportación. Jueves 2 de agosto. Establecimiento Los Pibes. Ruta Provincial 35 a 6 kilómetros del cruce con Ruta Provincial 32. Participa el INTA. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipsba.com.ar o al 011-5353-53090. Historia y crecimiento. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache. Sabemos de campo. El tercer bloque del Vale Todo, acá desde la Expo Rural, en un horario especial para nosotros. Igual pasa rápido también hasta ahora. También pasa rápido. Me parece que no es cuestión de qué lugar estamos ni el horario. Creo que... Pasa rápido. Sí, vamos bien. Digamos, en tanto, en cuanto los programas pasen rápido y uno empieza a bostezar o a toser y se escuchan ruidos extraños, me parece que va bien. Bueno, estamos en la rural. Estamos rodeados de productores por donde va, digamos, más allá de los visitantes urbanos que vienen a ver el campo por primera vez, hay mucha gente del campo. Y si yo fuera una maestra diría, el campo y el clima, desarrollen. ¿Qué actividad humana no está regulada por las condiciones ambientales, por el tiempo y por el clima? Prácticamente no hay actividad humana que no esté influenciada por el tiempo y por el clima. Y en particular, una de las cosas que yo veo en nuestro país es el déficit del apoyo a lo que es la actividad meteorológica oficial a nivel gubernamental. Porque realmente, si lo hemos visto ahora, si gran parte de los ingresos fiscales de nuestro país depende del campo, ¿cómo no le damos las herramientas para poder conocer mejor qué es lo que va a pasar mañana, pasado, en los próximos 3 o 6 meses? Tenemos un... El servicio meteorológico tiene apenas 130 estaciones meteorológicas distribuidas en todo el país. ¿Cómo es en otros países, digamos, que también viven del agro? ¿Cómo es en el sector agrícola de Estados Unidos? En Estados Unidos, por lo menos, la red debe ser unas 20 veces más densa que en la Argentina, por lo menos. De hecho, en la Argentina solo tenemos ahora, hasta el momento, funcionando bien, que tienen permanentemente alrededor de 6 radares meteorológicos. En Estados Unidos hay 500 radares meteorológicos. En España, que tiene el tamaño un poquito más grande que la provincia de Buenos Aires y La Pampa, en el territorio de Buenos Aires y La Pampa, hay en este momento 3 radares. En España tienen 16. Entonces, me parece que ahí falta un poco de apoyo a la actividad meteorológica, no solo apoyo a la palmadita en la espalda, sino también disponer de... Exacto. De inversión en equipos, en personal. No hay meteorólogos. Está pasando lo mismo que pasó hace más de 30 años cuando yo me recibí. No hay meteorólogos. Meteorólogos es una profesión que, lamentablemente, no atrae mucho a la gente porque pueden pensar que es difícil, realmente no lo sé. Hay incentivos del Ministerio de Ciencia y Educación, del Ciencia y Tecnología, que dan becas de más de 10.000 pesos por mes para estudiar meteorología. Y así todo, no hay mucha gente que se siente atraída por la meteorología. Pero realmente hay que... Yo pienso que hay que invertir más en personal, en equipamiento y en el desarrollo de conocimiento científico. ¿Y esa carencia, Mauricio, afecta a tu tarea como gestión de riesgo y demás? Sí. De hecho, por ejemplo, hay muchos municipios en la Argentina que están desarrollando sus propios sistemas de alerta temprana. Y no tienen personal especializado para manejarlo. Y no tienen un meteorólogo que lea esos datos, los interprete, los traduzca en información útil para la población. Yo trabajo en la Ciudad de La Plata, soy el director de meteorología de La Plata, y me ha costado horrores conseguir dos meteorólogos part-time y a veces trabajando en forma remota. Para la Ciudad de Buenos Aires tenemos un proyecto que se llama Si Vigila, que estamos terminando de instalarlo ahora. Es como una especie de servicio meteorológico de alta tecnología solo para la Ciudad de Buenos Aires. Y me resultó dificilísimo conseguir ocho meteorólogos. De hecho, los tengo que compartir con otros trabajos que ellos tienen porque no hay meteorólogos. Bueno, fíjate vos que hablando de efectos climáticos, esto afecta de tal manera también a la producción, como decías al comienzo de este bloque, que los productores tienen muchas herramientas, digamos, para empezar a resolver o por lo menos a remendar un poco las cosas después del efecto climático. De esto nos habla un técnico del INTA justamente, bueno, revisar los rodeos, ver qué tenés, ver qué te quedó, ver en qué estado están, y ver qué recursos tenés para salvar eso y en todo caso volver a recuperarlo. Nos habla el Sebastián Bitones del INTA sobre esta cuestión. En una situación de crisis climática, lo primero que debe hacer el productor es hacer una evaluación del Estado. O sea, porque las crisis en diferentes predios, en diferentes empresas, son muy distintas en cuestión de la cantidad o las posibilidades que tiene para poder accionar. Lo básico es saber qué recursos tengo y el estado de los recursos forrajeros que yo tengo para alimentar, de acá a una previsión no inferior a seis meses, porque es uno de los que está, digamos, la falta de lluvia de los últimos tres, entrado el invierno nos va a impactar los próximos seis meses. Y la otra es hacer una evaluación del estado fisiológico, el estado de condición corporal y las categorías que yo tengo dentro del rodeo como para poder ajustar ese recurso escaso, junto con la categoría más demandante, digamos, en orden de prioridad. El INTA concesión del Uruguay se caracteriza un poco por una serie de tecnologías no convencionales, como son las del detente precoz, autoconsumo, los sistemas de fibra cero, o la que es conocida como fibra ecológico. Y este tipo de tecnologías son muy dependientes o están muy relacionadas al uso de los alimentos concentrados y al grano de maíz, esencialmente. Entonces, eso te permite utilizar estas herramientas en cualquier región ganadera del país. O sea, inclusive es tecnología adoptada por varios países, principalmente porque la estabilidad de la respuesta depende del grano de maíz. Y el grano de maíz es muy estable en su composición y calidad. Yo creo que las recomendaciones, o sea, muchas veces se habla siempre de los mismos temas. El detente precoz en algunas regiones se lo considera una novedad, tiene más de 40 años. Cuando hablamos de sistemas de engorde con autoconsumo, tiene más de 30 años. Cuando hablamos de algunos otros modelos también que integran los recursos principales que tenemos de alimentación, no han variado mucho, pero sí lo que llama un poco más la atención o lo que resulta más interesante es el tipo de estrategia. O sea, es acá cómo combinar esas herramientas y los recursos que uno tiene para solucionar los diferentes problemas que se presentan en la producción. Uno de los que más a nosotros nos resulta o nos resulta más interesante para los productores es lo que tiene que ver con estos modelos que bajan mucho la carga operativa, además de mejorar la condición productiva de los animales. Hoy es un gran problema conseguir las personas que ejecuten la actividad, o sea, los operarios, quienes dan de comer, quienes preparan la comida, quienes observan los animales. Entonces, las líneas de investigación de los últimos 10 o 15 años se han focalizado bastante en eso, en ayudar al sistema productivo a que las cargas operativas sean más amigables con la disponibilidad de personal presente y en eso tiene que ver todos los modelos de autoconsumo, el uso de sistemas con consumos controlados con inclusión de sal, que son un poco la propuesta del INTA de Concepción del Uruguay. Las más demandadas de los últimos años para nuestro equipo de investigación son las que tienen que ver con destete precoz y hiperprecoz, con la recría de esos terneros, que es diferencial a los sistemas convencionales, con las propuestas de utilización de comederos autoconsumos, tanto para confinamientos como para terminación, y con las versiones de terminación, con lo que tiene que ver con el uso de feedlot ecológico, porque este aborda las dos variables principales, que son el impacto ambiental que producen los feedlots, por exceso de efluentes y por el no tratamiento de esos efluentes en las escalas medianas y pequeñas, y porque prevé condiciones de mejor bienestar animal para la terminación en corrales. Sí, tenemos un nivel de adopción de estas que te estaba comentando, es bastante alto, la apertura siempre está en relación a las posibilidades de cada predio, el ajuste es necesario, estos son ideas, utilizamos mucho lo que se llaman unidades demostrativas o lotes demostrativos, tanto propios del INTA como de las empresas que han decidido incorporar la tecnología, y por ahí, al ser más tangible, poder observarlo funcionando en la práctica, eso colabora en la incorporación de este tipo de herramientas. Hay un cambio generacional, Argentina tiene, además del cambio generacional, tiene muchas posibilidades de casi todos los recursos principales que se pueden utilizar en ganadería, la disponibilidad de grano, por ejemplo, la disponibilidad de equipos para procesar alimentos, es muy piola en Argentina, y eso nos permite ajustarnos a cualquier región, en cualquier situación, inclusive en cualquier escala, Argentina produce mixers que van desde un metro cúbico, a los 22 o 28 metros cúbicos, y eso no está disponible en todos los países, por lo menos en la región sur de Latinoamérica. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios, y todo lo que tu campo necesita, con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde BancoGalicia.com barra Rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. Mainero MDD100, simple, cosecha a cualquier distancia entre surcos, y en cualquier dirección. Mainero MDD100, el cabezal único en el mundo que cosecha éxitos en Argentina, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica y Australia. Tenga produciendo en su campo el mejor equipo maicero. Revolución simple Mainero. Siempre confiamos en que una nueva era productiva llegaría al campo argentino. Entonces, comenzamos a pensar una sembradora con un concepto totalmente nuevo. Y aquí está, la nueva agrometal con sistema monotolva en sus dos versiones, APX Air Planter y ADX Air Drill. ¿Estás listo para dar el gran salto productivo? El momento es ahora. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres más rendimiento en tu campo? Te ayudamos a agrandar el equipo. Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en CLASS te acompañamos siempre. CLASS, estamos ahí, con vos. Escribano y toda la compañía de Chacra TV. No sé si es para tanto, pero bueno. Bueno, sí, tenemos que ensalzarlo un poco. Está bien, está bien. Sí, sí, sí. Está en el pecho. No podés equivocar con estos churros. No me dejo participar, ese es el problema. Pero vos sí podés participar. Tenés que acordarte de este WhatsApp. 41614674. Y mandás la foto así, por WhatsApp, al toque. 41614674. Muy bien, bueno. Hablando de meriendas, hay muchos que le incorporan a la merienda miel. En las tostadas para untar, miel para el té. Algunos hasta al mate le ponen una cucharadita de miel. Y hablando de miel, estuvimos con una persona que nos contó cómo funciona una colmena. Porque en la Argentina hay muchísimas colmenas. La miel se exporta, el 95% de la producción de miel se exporta. En general se exporta a granel, que hay que trabajar mucho en el valor agregado. Y esta persona es productora pícola y nos cuenta cómo funciona la colmena. El funcionamiento de una colmena, bueno, se empieza con una colmena en una zona que sea apta para que tenga, digamos, una entrada de néctar. El néctar lo obtienen de las plantas, de las flores, donde haya una gran variedad. Y ahí empieza el crecimiento y empieza una producción. O sea, la abeja va a alivar a la flor y de ahí, cuando va llevando a la colmena, ya la empieza a convertir en miel. O sea, ya la va acopiando a la colmena. Tenemos su producto porque de una colmena no solamente se puede sacar miel, sino que se puede sacar un montón de, digamos, de productos, como el polen, jalea real. Después se puede producir hidromiel, se puede hacer cerveza de miel. Hay diversidad, digamos, de productos que se pueden ir sacando de la colmena. La producción no solamente es la miel, hay diversidad de productos. En la actualidad se vende la miel a granel, digamos, en tambores de aproximadamente 300 y 320 kilos. Se está exportando, ya les dije, el 95% y se está vendiendo ahora en el, digamos, en el mercado interno al menudeo. Como una alternativa a lo que son, digamos, usos dietéticos, productos orgánicos. O sea, una cultura diferente de consumo en cuanto a ingresar el producto de la miel en la alimentación, ¿no es cierto? Es rentable porque la gente lo está demandando. La gente está pidiendo productos de calidad, productos con buena práctica de manejo, totalmente libre de, digamos, de adulteraciones. Entonces ya hay gente que se está dando cuenta a la hora de elegir una miel, donde hay una miel adulterada o no. La miel argentina es todavía un producto en la actualidad, donde tiene mucha demanda. Para que tengan en cuenta el 95% y hasta el 99% de lo que es la producción se exporta. O sea que no tenemos una gran cultura de consumo de miel por cápita, pero bueno, en estos últimos momentos se está dando un poquito ese tema del consumo. Es muy demandada. Nuestra miel, en cuanto no solamente a calidad por una buena práctica de manejo, sino en cantidad, todavía demandan lo que es el mundo exterior. Y los manejos sanitarios son muchos por el tema de que estamos con la biodiversidad un poco distorsionada con el clima, que no tuvimos mucho frío, muchos calores. Entonces hay muchos manejos porque lamentablemente la colmena es afectada por agentes externos, por parásitos, por enfermedades acarriadas a través de, digamos, de la biodiversidad y del problema de los pesticidas. O sea, tenemos que estar mucho encima. Es un costo muy importante. Como vimos en la nota, hay unas imágenes de hidromiel, de polen, y hay múltiples formas de agregarle valor a la producción apícola. Hay una nota, había pasado un chivito, en Revista Chacra, donde profundizamos sobre estrategias para agregarle valor a la producción apícola, precisamente para que el productor apícola tenga más ingresos, tenga más profesionalismo, y eso se derrama después en la cadena del lugar donde trabaja, ¿no es cierto? ¿Está en la calle en la revista o es en la revista? Está en la calle, no está en la calle. Búsquela y vea sobre la miel a ver qué podemos incorporar a nuestro conocimiento. Exactamente. Vos tenías una pregunta. No, 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 estoy anotando. 4-1-6-1-4-6-7-4. 7-4, sí, señor. Perfecto, no, porque estoy tratando de jugar, ¿yo puedo? Vos podés, sí, sí, vos podés. No, vos podés, vos podés. Bueno, listo, ya está. Vos me hablabas de la maquinita de churros. Yo recuerdo la maquinita tipo flit. Claro, pero es una mugre eso. Salpica el aceite, la grasa, digamos. Lo bueno, sacas unos brazos, ¿viste? Sí, no, pero después anda a limpiar todo eso, ¿no? No, es una barbaridad. Lo limpio. ¿Sí? Bueno, Mauricio, contanos un poquito de tu familia, porque estuviste rodeado de mujeres mucho tiempo. Sí, 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 yo vengo de una familia de dos y dos, dos hermanos varones, dos hermanos mujeres, pero mi esposa, son tres hermanas mujeres, se ve que predominaron los genes de la familia de mi esposa en mi descendencia o nuestra descendencia, y tengo tres hijas, una de 31 años, otra de 27, y otra de 17, y la de 31 me ha dado hace cuatro años mi primer nieto. Ah, qué bonito. Me ha dado un poco... Sí, por suerte, Nica. Ahora sí, señora, sé lo que es jugar con un soldadito, con un soldadito, con autitos, porque no sabía... Mis hijas no me dieron esa alegría. Si querés te explico las Barbies, los pequeños... No, pero hasta donde yo sé, vos tenés un hobby medio oculto, donde te estás jugando con algunas naves espaciales... Ah, sí, 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 no, me gusta coleccionar... Las series de ciencia ficción, las viejas y las nuevas, y las películas, las sagas, me gusta coleccionar. Tengo varios elementos de Star Trek, de Star Wars... Tenés maquetas de las naves... Maquetas de las naves, cascos, muñequitos... Maquetas que armás vos, o te vienes a... No, 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 la mayoría... Antes hacía maquetas, hace mucho tiempo entraban mucho más en nuestro país, maquetas de aviones, es así la hacía. Claro, sí, sí, sí. Las armaba unos 72, unos 66, creo que eran... Acá te sale el personaje de la teoría del Big Bang, esa serie que... Sí, totalmente. Me gustaba hacer eso. ¿Tenés un cuarto donde tenés todo eso confinado? Tengo una repisa con todas las cosas. También me gusta tener instrumental meteorológico, tengo... Hay un dispositivo que se llama barómetro de Fitzroy, que es una cosa rara, es algo que inventó el almirante Fitzroy para saber cómo varía el tiempo. Allá hace como 300 años atrás, tengo barómetros, tengo todo lo que puedas imaginar, detectores de rayos... En ese sentido soy bastante nerd. Está bien, chichero. Me gusta, sí, me gusta, me gusta. Y también colecciono de una gaseosa muy conocida, conexiono bastantes cosas, tenía una colección bastante grande, pero con tantas mudanzas que he tenido a lo largo de mi vida, se me han perdido algunas y bueno, ya he dejado de coleccionarlas. Muy bien. Mirá, y ahora tenés un nieto con el que compartir todo eso. Y ahora sí, me quiere tocar todas las maquetas, ahí lo tengo un poquito limitado, le trato de dar otras cosas, pero le dije, cuando seas grande te las voy a dar a vos, si las rompes ahora... Claro, es un buen argumento. Mauricio, nosotros siempre contribuimos a que las personas que nos visitan incrementen notoriamente la fama que ya tienen por su extensa carrera. Pasás por acá y el salto hacia adelante es gigantesco, incluso en los precipicios. Así que nos gustaría cederte tus cinco minutos de fama, para lo cual vamos a presentarte de esta manera, un breve video. Empieza la cuenta regresiva para los cinco minutos. Va con la cámara tuya, está a vos. Muy bien. Tenés tu cámara, Lucite. Bueno, no, yo de chico, una de las fotos que vimos en la introducción que hicieron ustedes, fue mi primer acto profesional como mago, con un amigo, justo hoy es el día del amigo, Fabián Barrio Nuevo, lo voy a llamar después, él era mi partener, yo estaba de saco y fue en un cumpleaños de 8, 10 años, que debe haber sido, yo hice mis actos de magia. De chiquito mi abuelo me regaló el curso de Fu Manchu, no sé si recuerdan. Sí, yo lo recuerdo, no sé si, pero yo lo recuerdo. Bueno, la revista El Tony, D'Artagnan, y no me puedo acordar, de Fantasía, tenían esas publicidades que decía... Tapa Torusitos, y yo tenía también, sí, exactamente. O sea, detectives. A distancia, por correo. La academia de detectives por correspondencia. Charles Shatla. Charles Shatla, yo era una feliz que tenía 47 kilos. Pará, pará, pará. Bueno, chicos, ustedes que tienen menos de 40 años no van a saber de qué estamos hablando, pero los que tienen más de esa edad probablemente lo sepan. Bueno, y mi abuelo me regaló el curso de magia de Fu Manchu, y me ayudó en muchos aspectos de mi vida, especialmente en aquellos relacionados con las chicas. Claro. Ah, bueno, tenía... No, 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 no lleva fuego. Solo requiere de una pequeña concentración. Lo que pasa es que tengo todo esto puesto acá. Discúlpenme, ¿sí? Necesito concentrarme. Yo voy a preparar, y lo que voy a hacer va a ser que esta caja levite levemente en mi mano. ¡Guau! Sí. Entonces... Espera un segundito. Necesito concentrarme un poquito más. Mucha gente me distrae. Sí, 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 no, entiendo, entiendo. Sí, 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 hay mucha vibra en el ambiente rural. Sí. Pero generemos el clima. Sí, totalmente. Generemos el clima, a ver. Necesito concentrarme, por favor. Bueno. A ver si esperen un segundito. No, hoy no está... Hoy no es el día. Hace mucho, yo les digo, yo lo hacía esto cuando tenía... Hasta los 12, 15 años lo hice. Pero bueno, necesito concentración. Así que les voy a pedir que me disculpen un segundo. Fíjense, está la caja acá. No es mi día, disculpen. Cuando uno lo hace sin las cámaras... ¿Vos no piensas en toda la gente que está acá alrededor de donde le están mirando? No, no, no. Ni en la gente que está mirando Chacra TV. Ah, muy bien. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí está, ahí está. Eso es. Necesito... Ah, perdón, estoy tapando la cámara. No, impresionante. No, no, pero se ve perfecto. Necesito... Necesito... Ahora le vamos a ordenar que baje. Fíjense que no tengo nada acá. Sí, muy bien. Impresionante. Bueno, muy bien. Mauricio, vamos a hacer un aplauso de las 70 personas que estamos acá. Salió, salió. Muy bien, salió. Por favor, impresionante. Señoras y señores, el mago Mauricio Saldívar. El mago Saldívar. Queda bien, ¿no? El mago Saldívar. El mago Saldívar. Sí, sí. Está muy musical, el mago Saldívar. Disculpen, hace muchos años que no practico esto, pero... Bueno, bueno, está... Bueno, ya sabemos, y por supuesto, preparate, porque ahora salís y hay filas de personas esperando para que les den mis autógrafos, el mago Saldívar. Para que en tu tiempo libre, que debe tener un montón de tiempo libre con tu... Sí, muy sobra. Sí, sí, me imagino. Vayas a animar fiestitas otra vez. ¿Qué te parece? Mauricio, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor, ha sido un gusto para mí. Nos has alegrado este momento y has hecho una contribución enorme también a la fama y trascendencia de este programa. No, gracias, realmente me he sentido muy a gusto y les agradezco nuevamente la invitación. Nos vamos hasta la semana que viene, donde estaremos aquí, concurso incluido. Así que aprovechá y mandá tus fotitos al WhatsApp 41614674. Nos vamos compartiendo las fotos que mandó la gente esta semana, a ver de dónde mandaron y qué ricas meriendas quieren compartir con todos nosotros. Así que la semana que viene, en este horario especial, transmitiendo desde la exposición rural, de 2 a 3 de la tarde, estaremos otra vez con Vale Todo. Gracias. 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 Gracias.